Hoy vamos a platicar, y está ya en la mesa de trabajo con nosotros, le damos la bienvenida a Marcelo Fabián Monjes. Él es escritor argentino, lleva en su haber seis libros, ha militado en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el servicio de paz y justicia de su país, y ha sido también asesor en materia de derechos humanos por la quincuagésima séptima legislatura en el Senado de la República Mexicana. Ha sido asesor político en la sextuagésima legislatura de la Cámara de Diputados, y ha colaborado en el diario Página 12 de Buenos Aires, en México, en la revista Mira, en los periódicos La Jornada, Reforma, El Universal, y es autor del proyecto de Convención contra los Golpes de Estado de 2009. Él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad en la Ciudad de México, y que permea en todo el país y en todo el mundo. Marcelo Fabián, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y es un honor poder estar en este prestigioso programa tuyo. Te agradezco mucho el comentario, y yo te preguntaría de entradita, ¿cómo ves el tema de la contingencia? ¿Qué ha sucedido con nuestras autoridades? ¿Qué ha sucedido con nuestra sociedad desde tu perspectiva? Obviamente tú tienes una visión diferente a la que tenemos quienes vivimos en esta Ciudad de México. Bueno, en primer lugar, es un tema muy grave, por muchas razones. En primer lugar, porque afecta a la salud de las personas, afecta probablemente de manera más de lo que se informa desde el ámbito de la autoridad. Por otro lado, la magnitud de la gravedad lo da la falta de una visión integral desde el ámbito de la autoridad, y de la puesta en marcha de soluciones reales. Vemos, nosotros, hemos presentado 12 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas de ellas por actos de simulación en contra de la Cámara de Diputados, porque vemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias, que no se preocupa de manera verdadera en atacar las causas reales de la contaminación. Ahora, como lo estaban diciendo, la gente que ustedes tienen en la Cámara de Diputados, han dejado de circular millones de autos, y la contaminación sigue igual, y la vez anterior, en la contingencia anterior, la contaminación bajó cuando llegó el viento. Entonces, en la realidad, estamos a expensas del viento, no de las medidas que puedan tomar las autoridades. Y lo único que puede salvar, digamos, el crédito político, si tiene algo de salvable de parte de Mancera o de las medidas que toma el gobierno, es el viento, lo cual nos deja en una situación atroz, porque estamos a expensas de un fenómeno meteorológico, pero quiere decir que como sociedad no somos capaces de tomar las medidas necesarias para no ahogarnos en una nube de desmog, ¿no? En ese sentido, nosotros reclamamos, en primer lugar, una visión integral. O sea, algo que nos preocupa muchísimo es que no existe, desde el ámbito de la autoridad, en ningún caso, una visión integral del problema. Si vemos, por ejemplo, que, bueno, hay un parque vehicular de 5 millones de autos, dejaron de circular más de 2 millones de vehículos, y la contaminación continúa igual. Vemos diputados, senadores, que se van a dar la vuelta en bicicleta, que se sacan la foto, y que promueven la bicicleta, en lo personal, yo digo, a falta de otras ideas. ¿Por qué digo esto? Porque en una ciudad donde hay personas que hacen una hora o dos horas para ir a trabajar, no le pueden decir que reemplacen otros medios de movilidad por la bicicleta. Tienes muchísima razón, Marcelo Fabián, y habría que tomar en consideración esta locura de hacer las ciclovías. No quiere decir que no se deban hacer las ciclovías. Hay que fomentarlas, pero en los lugares que deben estar bien planeados. Imagínense que en estas avenidas principales donde circulan ambulancias, una persona de la tercera edad que va incapacitada, o que no puede caminar, no puede mover las piernas, y tiene que ser llevada en un vehículo particular por su hija, por su esposa, por su hermano, pues resulta que para poder llegar a un centro de consulta hace el triple o el cuádruple de tiempo. ¿Por qué? Porque se recortó la vialidad. Es decir, el haz por donde circulan los vehículos, que antes eran tres carriles, al quitar uno para la ciclopista, simplemente recortó en un 30% la capacidad vehicular, pero incrementó el tráfico en más de un 50%. Esto, sin lugar a dudas, Marcelo Fabián, nos habla de que no hay planeación. ¿Qué se debería hacer en la Ciudad de México para planear? Bueno, nosotros con respecto a las bicicletas, llevamos en una de las quejas, una solicitud de recomendación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le pida, para que haga una recomendación a los distintos niveles de gobierno, para que se dejen calles exclusivamente para bicicletas. Y eso permitiría retirar las ciclovías, ganar un carril en muchas avenidas, y garantizarle la seguridad, el derecho a la vida a muchos ciclistas, porque existen muchos más accidentes de lo que se da a conocer y de los que se publican. Pero acá hay dos temas fundamentales o dos causas que son parte fundamental de la contaminación y que tanto el gobierno federal como el gobierno de Miguel Ángel Mancera se hacen los que no las ven, los omisos. Una es la norma 044 de la CERMANNAT. Esa norma consiste en equiparar los índices establecidos exigibles para los camiones en cuanto a las verificaciones con los estándares de Estados Unidos y de la Unión Europea. La CERMANNAT quiere echarlo a andar en el 2018. Eso es una grandísima barbaridad porque entonces habría que calcular cuántos enfermos y cuántos muertos va a haber de acá al 2018 por la negligencia de ellos, por la corrupción de ellos, porque el problema la gente lo tiene para respirar hoy. Y por otro lado, si conocemos cómo se mueve todo esto, eso no podría suceder si no recibieran dinero por abajo de las cámaras de transportistas para dejarle el problema al próximo gobierno. Dejarlo en el 2018 es dejárselo al gobierno que viene. Y por otro lado, otro problema grave es el tema de las verificaciones actuales. O sea, todo el mundo sabe que las verificaciones actuales no sirven, porque pasa tanto el auto nuevo como el auto que contamina, como cualquiera que vaya y ponga una lana, ¿no? Entonces... El problema grave es la corrupción, ¿no? El problema es la corrupción. Y dicho sea de paso, atorada ya en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, donde el Partido Revolucionario Institucional no se pone de acuerdo para permitir que pase esta nueva ley. Pero en el tema ambiental también nos pega la corrupción. Sí, claro. O sea, es parte de una cultura política en donde es casi un sobreentendido que ahí se la llevan y cada uno se lleva lo que se puede. Y las causas son estas. Las causas son que la corrupción mata. O sea, algo como la contaminación, hay gente a la que le podrá pegar peor en la salud, hay gente a la que le podrá pegar un poco más lento, pero hoy se están publicando estudios que dicen, lo publica la senadora Silvia Garza, que entrevistaron ayer a ustedes, que hay estudios que señalan que muere más gente por contaminación que por SIDA, por ejemplo, ¿no? Sí, ha estado ya la situación en esos niveles. Perdón, en el tema de las verificaciones en el Distrito Federal, por ejemplo, e incluso a nivel nacional, ¿cómo funcionan? ¿Por qué a pesar de que todos saben que no sirven, siguen concesionados y siguen funcionando de esa manera? Funcionan de esa manera porque hay políticos que reciben dinero de cada verificación. Nosotros tenemos una información que nos daba el otro día un periodista que asistió a una conferencia de prensa nuestra que hay funcionarios del gobierno del Distrito Federal que reciben dinero por cada auto verificado. Bueno, nosotros, esa es una de las quejas que presentamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual le pedimos que atienda que atienda esta queja de manera urgente porque la población tiene este problema hoy, no lo tiene dentro de seis meses, como le permite la ley a la Comisión que llevan un tiempo para atenderlo, y decimos que si no existiera esta corrupción, ya no tendría que existir este sistema de verificación. En este sentido, nosotros apoyamos una propuesta de Mario Molina, del premio Nobel, que señala públicamente, ellos proponen, desde el centro Mario Molina, que se haga un sistema de verificaciones callejero parecido al alcoholímetro, en donde participan distintas instituciones, que es lo que le ha dado éxito al alcoholímetro. O sea, el hecho de que ahí participe la Comisión de Derechos Humanos y participe en otras instituciones... Evita la corrupción, por un lado, ¿no? Exacto, ha hecho que no puedan recibir una coima o una rala, exacto, delante de los otros. Y Mario Molina dice, existe la tecnología para hacer verificaciones reales en la calle, cómo funciona el alcoholímetro. Pero lo que pasa es que son negocios fabulosos que arriquecen a algunos empresarios y a muchos políticos, y el precio dice que mientras ellos le van haciendo el cuento, pues la gente va respirando esto. Toda la porquería que tenemos en el medio ambiente. Marcelo Fabián Monjes, tú eres presidente de la asociación Conciencia y Dignidad. Sí, correcto. Esa propuesta que estás haciendo no se me hace en lo particular, a mí en lo personal, no se me hace descabellada, que sería cómo llevar estos verificentros ambulantes por toda la Ciudad de México. Ahí la propuesta sería que cada ciudadano llevara a verificar sus vehículos sin que nos cobren por la verificación, que lo hagan de manera espontánea y aquellos que no cumplan, a eso sí, que se les aplique una sanción fuerte. No, en realidad esa es una propuesta de Mario Molina, no es una propuesta nuestra. Pero ustedes la están retomando, ¿no? Sí, nosotros la estamos promoviendo, la estamos apoyando y la propuesta es de que se quiten los verificentros, que dejen de existir como existen actualmente. Pero que se genere conciencia en los ciudadanos para que verifiquen sus vehículos, vayan y los chequen, que estén funcionando perfectamente bien y no contaminen, que no tengan que pagar por esa verificación. Pero que todos sepan que están sujetos a la verificación, como puede tocarle el alcoholímetro. Claro, o sea, como sucede con el alcoholímetro, en un momento determinado sabe uno que si conduce no debe beber alcohol o si bebe alcohol no debe conducir. Eso lo tiene ya como conciencia el ciudadano. Aquel que no cumple lo agarran y lo mandan al torito y le cobran su multa, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros presentamos un paquete de propuestas con 25 puntos y vamos a presentar otros recursos legales. Dentro de ese paquete de propuestas promovemos que en los distintos niveles de gobierno se considere legalmente a los árboles como un bien público. Actualmente está la ley de medio ambiente que protege la vida de los árboles pero ya vemos que el gobierno del Distrito Federal simplemente se echó aquí en Miscuac casi 2.000 arbolitos los taló arbolitos de más de 30 años de edad les dio callo. Bueno, hay diputados que denuncian en la Asamblea Legislativa que Mancera en el periodo que lleva de gobierno ha talado 12.000 árboles. digamos 12.000 árboles. 12.000 viras a final de cuentas. Exacto, 12.000 árboles en una situación como la que tiene actualmente la Ciudad de México con esta crisis ambiental donde respirar trae problemas en la salud es un crimen contra la población. Pues vamos a darle seguimiento si nos lo permites Marcelo Fabián tienes 25 puntos si nos pudieras decir cuáles son los tres puntos modales sobre los que están basando las propuestas y me gustaría convocarte e invitarte la próxima semana para que sigamos platicando sobre el tema. Con gusto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un punto fundamental en el tema de la norma 044 de la Semarnat para que verifiquen los camiones. Hay notas que dicen que de CNN por ejemplo que el 80% de la contaminación la provocan los camiones. De hecho el gobierno del DF le esté agarrando con el hoy no circula porque la contaminación sigue aunque haya millones de autos que dejan de circular. Otro punto fundamental es el tema de los beneficentros otro punto bueno, nosotros pedimos ahí medidas cautelares para que destituyan del gobierno del DF a Tania Müller y a Héctor Serrano y a Laura Ballesteros porque en la concepción nuestra lo que no sirve en la función pública en los engranajes que es como un engranaje social pues no debería estar si nos preguntamos desde que está en su cargo Héctor Serrano y Laura Ballesteros cuáles son las medidas vinculadas a la movilidad que han sido un éxito o que ayuden a la población pues realmente no podemos encontrar ninguno en cuanto a a Tala Müller como le dicen en las redes sociales también en otra queja pedimos su destitución o sea una secretaria medioambiente que se encargó de destruir 12.000 árboles en una ciudad como esta con los problemas de contaminación bueno no es aceptable y en este sentido le pedimos a la población que que tome esto también en sus manos hoy tuiteamos algo que dice no podemos esperar de un gobierno que no puede coordinar los semáforos de la ciudad que resuelva la crisis ambiental y ataque a todas sus causas le dio retuit gente como Julio Hernández de la jornada del astillero y le dio muchísima gente ¿no? como Betty Monro el tema es que inclusive nosotros comentábamos que los semáforos en la ciudad de México están sincronizados a 60 kilómetros por hora cuando usted circula por decir algo en patriotismo que es una avenida muy larga que va desde prácticamente el centro de la ciudad de México hacia la zona sur imagínese que los semáforos están sincronizados a 60 kilómetros si usted va a 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora lo más seguro es que le toquen semáforos en rojo ahora con el nuevo reglamento de tránsito a lo máximo que se puede circular en esas vialidades es 50 kilómetros por hora entonces será el caso de que le toca un verde arranca usted y 4 o 5 cuadras adelante se le pone el semáforo rojo ¿por qué? porque no están sincronizados y eso implica estar parado un minuto en cada semáforo detenido lo que implica un minuto de consumo de combustible extra un minuto más de contaminación en esta ciudad que ya no lo soporta bueno en ese sentido una de las piejas a la Comisión Nacional de Derecho Humano es pidiendo una recomendación al gobierno de la ciudad para que retire el programa este de peatón seguro que en realidad es un estorbo en montones de calles de la ciudad hay tubitos por lugares donde no camina nadie ni va a caminar ningún peatón pero le resta en algunas calles un carril en otras dos carriles provocando más tránsito y más tráfico y por lo tanto más contaminación o sea hubo planeación o sea lo que se observa es que no hay planeación las cosas se están haciendo como se levantan con el pie derecho se van a la derecha con el pie izquierdo se van a la izquierda digamos hay cosas que son difíciles de creer por ejemplo otra de las quejas nuestras se refiere a solicitamos una recomendación para que dejen de establecerse retenes de tránsito debajo de los túneles y debajo de los puentes esto y además en hora pico y en hora pico digamos esto es difícil de creer de que ellos no se den cuenta que ocasionan más tránsito y más molestias hay gente en las redes sociales que dice que lo hacen a propósito para que se vea que están trabajando o como el policía que se siente menos y trata de mostrarle el poder insignificante que tiene alguien que pase con cualquier cosa que te voy a comentar Marcelo Fabián que ya en ¿qué fue este año 1982 de 1982 estaba un regente en la Ciudad de México antes en vez de llamarse jefe de gobierno eran regentes eran designados directamente por el presidente de la república y en ese tiempo llegó un profesor que le fue muy bien uno de los hombres más ricos del mundo y de México el profesor Carlos Jan González ese en su tiempo imagínese lo que hizo bueno pues amplió las vialidades para que pudieran circular muchísimo más rápido los vehículos pero siempre hacía que su trabajo se notara entonces mandaba las brigadas que tenían que bachear o arreglar las calles entre 3 de la tarde y 6 de la tarde para que se viera que estaban trabajando ocasionando un tráfico tremendo y decía él entre los comentarios que cuando no se hacía notar un problema a los ciudadanos no sabían que existían y entonces él generaba los problemas para después resolverlos nada más que en esta administración no hemos visto que lo resuelvan nada más que los generen Marcelo yo creo que hay gente que usa esos criterios en la administración de Marcelo Ebrard por ejemplo arreglaron la avenida Revolución y demoraron por lo menos 8 meses Mancera para arreglar acá en Polanco Patricio la zona de Polanco ¿Cómo se llama? Arquímez no No Masaric Presidente Masaric Presidente Masaric Llevo un año y medio entonces yo digo por ejemplo los romanos construyeron el Coliseo hace 2000 años y lo construyeron en 8 años y tenía 8 elevadores si uno entra al Senado hoy por ejemplo hay 2 elevadores acá en cada punta y los días de sesión tienen que esperar 15 minutos a veces porque pasan lleno porque el otro lógicamente están disponibles para los senadores Ah pero los elevadores de los senadores eso sí están a la orden del día y tienen como 8 ¿no? Bueno no es razonable que no tengan que esperar un senador ahí 20 minutos Claro porque su tiempo cuesta ¿no? Bueno pero pero lo que no es razonable es que el plan para construir que yo creo que no se limita al edificio del Senado ni a Masaric el plan para... Que son ejemplos porque el edificio del Senado hasta la fecha no lo han terminado imagínense nada más se sigue inundando el estacionamiento y una serie de problemas que tienen y vuelvo a repetir eso nos habla de la planeación ¿correcto? Bueno y eso habla de otra visión ¿no? o sea los romanos decían o pensaban cómo hacemos algo cómo construimos algo que quede para la historia de la humanidad y que muestre cómo somos acá el plan es cómo hacemos algo para robarnos todo lo que podemos y que quede algo para justificar que hicimos la obra entonces es una concepción inmoral poco práctica poco inteligente y que la termina pagando toda la sociedad que ahí tenemos la galleta ¿no? el monumento a la corrupción que nos pusieron en paseo de la reforma en frente de la torre mayor el ex secretario de educación pública ya sabe usted de quién me estoy refiriendo a Lujambio bueno pues ahí una obra que podría costar ¿qué le gusta? 150 millones de pesos así cuando mucho cuando mucho 200 millones de pesos bueno terminó costando más de 2.400 millones de pesos ¿a dónde se fue el dinero? bueno cuando revisa uno los bienes de la familia Lujambio pues ahí se empieza a enterar ¿no? de entradita Marcelo Fabián Monjes agradezco mucho que hayas tenido la confianza de venir con nosotros te abrimos el espacio para que podamos semana con semana tener una aportación de conciencia y dignidad para mejorar lo que es la convivencia de nuestra gran ciudad bueno muchísimas gracias Eduardo lo que dice la apertura del espacio es un honor enorme lo agradecemos lo valoramos y bueno trabajaremos seriamente para no defraudarte lo agradecemos